Bueno, pues llegó el momento de entrevistar a esta pareja explosiva, esta pareja que está haciendo una carrera meteórica impresionante. Para mí es un honor presentarlos. Ellos vienen a la convención de hace dos años sin firmarse para ver de qué se trataba esta invitación que les estaba haciendo Raúl Tufik a conocer Immunotech. Y ahí fue donde hicieron clic. Vamos a escucharlos. Pero quiero decirles que Ruth Eulalia Espinosa, nueva diamante ejecutivo de Immunotech, es ecuatoriana, nació en Ecuador. Y es una mujer que ha tenido rangos top como en la parte corporativa. Una mujer reconocidísima por varios gerentes regionales que me han platicado, su liderazgo, su profesionalismo. Y ahora inicia en la parte como consultor de Immunotech, haciendo también éxito rotundo junto con su esposo, el nuevo platino de Immunotech, ambos del mes pasado de marzo, Aliro Morales, chileno de nacimiento, ecuatoriano por adopción. Y bueno, también va a ser mexicano por adopción y de todo el mundo de Immunotech, porque no paran viajando por todos lados, Perú, y acaban de regresar de Ecuador y van otra vez a viajar por allá. Yo quiero que por favor todos en el chat lo recibamos con un fuerte, fuerte aplauso a estos nuevos diamante ejecutivo y platinos de Immunotech. Felicidades, Ruth y Aliro. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Ricardo. Muy buenas noches a la gran familia internacional Immunotech. Es un placer estar conectados con todos y cada uno de ustedes y, por supuesto, un privilegio estar aquí esta noche compartiendo un poco de nuestra historia. Ruth. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, por esta linda invitación. De verdad, nos honra con tenerle en su programa. Honrados con estar aquí. Honrados con compartir con Patty y con María Elisa. Qué linda historia. Qué ricura, qué poder, qué grandes momentos nosotros en este instante estamos compartiendo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, toda la familia Immunotech que está aquí. Sí, aquellas personas que hoy por primera vez están conectando con ese deseo de conocer qué es Immunotech y para todos los que ya son consultores con ese deseo de reafirmar por qué están en Immunotech. Bienvenidos a todos. Ruth, la primera pregunta es para ti. Rangos corporativos tan de alto nivel, con tanto éxito en la parte empresarial como corporativo y de repente vienen a conocer el proyecto Immunotech para hacer la red como consultores. Ese momento yo pienso que hubo sentimientos encontrados, ciertos retos, ciertas dudas. ¿Qué fue lo que a final de cuentas conectó contigo? Primero la pregunta y al ver ese evento de más de 10 mil personas en esa convención, tanto éxito y después decidir, decir vamos con todo. ¿Qué fue lo que los conectó? Bueno, definitivamente nosotros, Alirio y yo, desde hace un tiempo atrás teníamos la idea, teníamos el deseo de hacer un proyecto juntos. Definitivamente los dos conocíamos y entendíamos que juntos podríamos hacer algo en algún momento. pero la zona de confort, el status quo, la comodidad te mantiene tal como realmente la vida te puso. Si bien es cierto, tuve la oportunidad de trabajar por 29 años en una compañía de venta directa, 27 de ellos como gerente de una compañía en Ecuador y dos como gerente acá en los Estados Unidos. años de mucha pasión, de mucha entrega, de crecimiento personal y profesional. Sin embargo, había ese algo que todavía no nos dejaba tranquilos. En el momento en que ya tomamos la decisión de dejar esa vida corporativa, definitivamente tuvimos mucho miedo, mucho temor, incertidumbre, pero había algo latente que había en nosotros en que era nuestro momento de tomar la decisión. Yo siempre digo que de verdad uno cuando da ese paso con miedo es valiente. Y yo creo que eso fue lo que nosotros fuimos en aquel momento. Definitivamente, muchos años, liderar equipos ya armados es muy diferente a partir de cero y armar tu propio equipo. Eso fue lo que nos tocó, eso sabíamos que nos iba a tocar y efectivamente tomamos la decisión de hacerlo. Yo siempre repito y siempre digo, Aliro, por muchos años dentro de mi vida corporativa, siempre fue mi soporte, fue mi ancla, fue mi ayuda, fue mi motor. Yo siempre digo que uno en la vida debe tener hombres alas y no hombres anclas. Yo tuve la dicha de tener un hombre alas a mi lado para trabajar con él esta parte definitivamente. Pero ahora que ya estamos juntos, creeríamos que el proyecto nos encontró a nosotros. Yo siempre digo, yo aposté por Aliro, Aliro apostó por mí y juntos apostamos por Ingunotec. Impresionante, impresionante. Olvide comentarles que Marco Álvaro Núcleo Platino aquí está echando porras a sus líderes, las hermanas Urrutia y mi esposa que tiene tanto cariño por los cuatro, por ustedes cuatro, aquí está porque de verdad los admira muchísimo a los cuatro. También mi esposa aquí echando porras a ustedes. Me sorprendió ahorita también aquí escuchando esta conferencia. Aquí la vi. Bueno, yo quiero a Aliro que nos compartas, un hombre de negocios, un hombre empresario, un hombre calculador. Ay, qué frase tan hermosa escuché ahorita de Ruth, un hombre alas y no un hombre ancla. Híjole, qué profundo y qué fuerte. Felicidades, Aliro. Bueno, esta parte de decir vamos a empezar de cero, vamos a empezar a hacer los equipos, no es fácil, pero qué fue lo que te conectó a Aliro para tener esa visión y decir a Ruth, vamos a hacerlo. Esta es nuestra gran oportunidad. Bueno, doctor, la verdad es de que nosotros fuimos a México en busca de una esperanza. Fuimos en busca de una esperanza porque el cambio de la vida corporativa de Ruth fue un cambio que nos marcó, que hizo un clic. Y cuando conocimos del proyecto y tomamos la decisión de hacerlo, fue por varias razones. Reconocimos muy rápidamente todos los beneficios de Inmunotech. Ella, por su formación corporativa, reconoció lo maravilloso del plan de crecimiento y la oportunidad de liderar. A mí me encantó, y lo reconozco siempre, me encantó la ciencia del producto, el respaldo. Pero en conjunto decidimos que realmente iba a ser nuestro proyecto de vida porque nos complementaba de manera muy, muy poderosa. Nos complementaba en la fuerza interna que cada uno de nosotros tenemos para apoyarnos mutuamente e ir trabajando en cada uno de los roles que sabemos son nuestras fortalezas. Y en lo que de alguna manera era nuestra debilidad, ahí estaba la pareja para ir trabajando. Y apostamos por nuestras debilidades, apostamos por esa necesidad personal de tener que salir adelante. Nuestro motor más fuerte, nuestro porqué, son nuestros hijos. Y lo que realmente nos mueve todos los días, eso que nos despierta, como dijeron nuestras queridas hermanas Durrutia, eso que hace que nos levantemos con esa pasión, es la fehaciente confianza de que a nuestros hijos le estamos indicando un camino. El camino de que todo se consigue con esfuerzo, con trabajo y de que no debe tener ninguna, ningún miedo, ningún temor a emprender, a volver a empezar. Y que las oportunidades que nos da la vida debemos tomarlas como vengan. Ese es nuestro mejor legado para nuestros hijos y eso es lo que nos mueve todos los días a trabajar con muchísima intensidad, con todos los equipos, con todas las personas, compartiendo experiencias. Hemos logrado establecer un lazo de corazón con cada una de las personas que nos han dado su confianza para integrar el proyecto. Impresionante, impresionante. Yo quiero reforzar algo que olvidé mencionar, de su línea de auspicio. La doctora Ana Laura Ríos, ascendente Raúl Tufí, Raúl Tufí, la doctora Soraya Aguiar, Bricia y Ángelo Licari y su servidor. De verdad, una bendición ver su bella historia, su compromiso impresionante. Y en la convención pasada fuiste nombrado como, recuérdame el nombramiento que te ganaste, como diamante ejecutivo todavía, te ganaste en la convención a Liro. ¿Qué fue lo que ganaste? El premio de liderazgo en Estados Unidos. Estados Unidos, así es, así es. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Bueno, ver esa sinergia que hacen los dos, sin duda, un día escucharemos de Platino Principal a Liro Morales, Platino Principal, Ruth Eulalia. No hay duda, no hay duda. Lo vemos clarísimo. Y bueno, ver las fotos de sus hijos, me imagino esa felicidad, esa paz y ese ejemplo tan grande que están dando a sus hijos, esta bendición. Pero compártanos, por favor, un resumen, cómo este proyecto han visto que hay algo más aunado a cambiar vidas tan fuertes en tantos lugares que recorren y escuchar a ustedes tantos testimonios de salud. Primero, ¿cómo sienten en su corazón escuchar ese gracias, gracias y ver historias, escuchar testimonios tan fuerte? Que de verdad difícilmente en otra empresa pueden escuchar tantos testimonios de salud como los escuchamos aquí. Bueno, la verdad de que, doctor Ricardo, usted lo ha dicho. El compartir un bienestar, el compartir realmente salud es impresionante. Hemos tenido la posibilidad de, en diferentes países, tocar a muchas personas con diferentes situaciones, con diferentes antecedentes, con diferentes retos de salud. La magia, yo siempre digo que la magia aunado a la ciencia del producto son una bendición. Son una bendición porque muchas personas no conocen de Inmunocal, no conocen de nuestro producto estrella. Y normalmente tomamos a muchas personas que creen que no hay una oportunidad, que se sienten muy frustradas, que han chocado con la medicina tradicional sin tener nada en contra, por supuesto, pero han puesto su fe en el producto. Han puesto su fe y, por supuesto, el producto ha respondido como sabemos, como estamos seguros de que responde. Y la gratitud, el reconocimiento de muchas personas, no a nosotros, no a nosotros de lo personal, sino a todos quienes conforman el que equipo. La gran familia internacional Inmunotech por compartir este producto, por compartir este beneficio, es una sensación indescriptible. Yo me permito señalar solamente algo que a mí, en lo personal, me marcó. Una mujer de la cual escuché hablar en una ciudad en Colombia y a la que por teléfono le hicimos un referido de cómo tomar una dosificación de nuestro producto y a la que meses después tuve la bendición de conocer. Y cuando esta persona se acercó a mí sin que yo la conociera, pero ella a mí sí me conocía, su abrazo, su beso, su calidez, realmente me remeció el alma. Me remeció porque saber que hay tantas personas que sienten que lo que uno hace, lo que uno aporta, que es un pequeño grano, una recomendación, puede cambiar literalmente una vida. Ay, Aliro, ese es el regalo más grande que uno puede tener, sin duda, el ver tantos testimonios y la expresión de la gente de cariño por estas vidas cambiadas. Pues volteé de reojo y veo el aplauso a todo lo que da de la doctora Ana Laura, de Raúl Tufik, de la doctora Soraya echando porras. Bueno, traen porras de Ecuador, veo porras de Estados Unidos, de todos lados. Esos son mis líderes, Ruth y Aliro. Felicidades, felicidades. Ruth, por favor, esa experiencia tan grande ya en liderazgo, capitalizarla aquí, verdaderamente has fluido como pez en el agua. Te hemos visto, es impresionante lo que hace, lo que conectas y los resultados. Pero sé que también tienes una misión muy grande para todas las personas, pero muy especialmente para lograr esa claridad en tantas mujeres que merecen, merecen lograr el éxito en grande. Y que lo estamos viendo en Inmunotech, la cantidad de mujeres que están logrando el éxito. Háblamos de esa parte, cómo te visualizas y qué es lo que puedes ver en tu llamado, en seguir inspirando, por supuesto, a toda la gente. Pero sí veo ese liderazgo que es empoderar, inspirar a miles de mujeres. Tienes ese don. Gracias, 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 doctor Ricardo. De verdad, algo que en la vida me ha apasionado definitivamente ha sido ayudar a las personas. Desde mi formación, yo soy una psicóloga educativa, soy trabajadora social y además soy una coach. Desde mis profesiones siempre estuve relacionada con la gente y mucho más con las mujeres por darles y entregarles ese potencial que internamente tenemos para desarrollarse y hacer una autogestión. Cuando una mujer es capaz de, a través de su propia autogestión, ser una mujer diferente, pues ella no es sola la mujer diferente. Porque cuando una mujer crece, no crece sola, crece un marido, crece unos hijos, crece una familia. Por eso yo creo que en el poder que tiene la mujer sin dejar a lado a ese hombre, el poder que tiene la mujer de hacer un cambio es gigante en esta sociedad. Yo siempre digo que la madre es la que inserta lo que los hijos son. Yo siempre digo la madre es, los hijos son lo que la madre es. Entonces, desde ahí yo siempre me apasioné por ayudar a las mujeres, sobre todo a las mujeres en mi vida. Y yo cuando encontré este proyecto, cuando fuimos a México y cuando yo vi a toda esa gente y veía a los líderes al frente, tocando a las personas, yo solo le decía a Liro, esto es lo nuestro. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer de por vida. Nosotros vamos a tomar la decisión de dejar una vida corporativa realmente cómoda y vamos a empezar de cero. Pero ¿por qué? Porque también queríamos demostrarles a nuestros hijos cómo se salen de cero nuevamente. Porque yo siempre digo, siempre repito, que tus hijos no seguirán tus consejos, tus hijos seguirán tu ejemplo. Entonces, desde ahí creo que esta es la misión más grande que podía haber estado en mi vida. Nunca me imaginé que después de una carrera corporativa, después de hacer tantos años, una vida corporativa, esté yo del otro lado, esté yo del otro lado, sintiendo en carne propia lo que las mujeres quieren. Así como a Liro habla de que tocó la vida a través de la salud. Encuentro muchas personas en todos los países que nos dicen gracias. Gracias. Gracias porque tengo algo diferente. Eso me sigue alimentando. A pesar del cansancio, porque somos muy trabajólicos. Nosotros somos el team 48-14. Porque no trabajamos 24-7. Trabajamos 48-14. Y detrás de ese cansancio, cuando sentimos los gracias, las personas que vemos surgir o salir, no tiene precio. No tiene precio y es por eso que decimos, estamos en el momento correcto. Estamos con la compañía correcta. Nos hemos pegado a un proyecto grande, poderoso. ¿Por qué? Porque es nuestro deber entregar salud física y también salud financiera. Entonces, no puedo decir que no estoy más feliz. Soy pez en el agua. Soy pez en el agua. Y le digo gracias. Gracias a quien nos habló de la oportunidad. Y Monotec, gracias a Raúl Sánchez, a quien le tocamos el hombro. Él no nos conocía en México. Nosotros lo vimos en el escenario y fuimos y le tocamos el hombro. Y le dijimos, queremos incorporarnos contigo. Y desde ahí marcó nuestra historia. Nada más, perdón, pero... Mira, Ruth, nos hiciste llorar. Veo a las hermanas urrutias secándose, igual yo, en el chat, la gente, escuchar, ver las palabras de mi esposa, porque, de verdad, se identifica contigo esas palabras. Yo no sabía lo que acabas de decir, simplemente intuía por lo que veía. El ejemplo es lo que muestra. Entonces, me confirmas. Y de eso queremos, de verdad, porque yo lo puedo decir igual. Mi esposa piensa igual, las mujeres en Monotec. Queremos esas mujeres virtuosas, que dice Proverbios 31, porque las necesitamos. Y estar hombro a hombro en equipo, generando transformación de familias, de familias completas. Y, de verdad, ustedes vienen a sumar tanto, 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 que, la verdad, son una bendición, un regalo de Dios. Ay, Dios mío, tengo lleno de lágrimas acá. Perdónenme. Perdón, perdón, perdón. Y quiero preguntarle a Liro, a Liro, este, híjole, la añadidura es enorme. Los cheques ya han crecido de una forma impresionante. Han rebasado por mucho lo que gana un presidente de la República de Países Latinoamericanos legalmente, mensualmente. Ya, ustedes lo rebasan, y es una bendición impresionante, impresionante. Pero esa parte donde ustedes saben que ya lo lograron, pero hay miles de personas que aún no. Y por eso los veo cómo trabajan, por su gente, por su equipo. Pero platícame, por favor, lo que viene de la añadidura para toda la familia Inmunotech cuando trabajan así, en ese equipo, en ese enfoque, para poder tener libertad, poder disfrutar y poder verdaderamente disfrutar en grande también la vida con esa añadidura que se gana, porque se gana mucho financieramente en Inmunotech. Háblanos de lo que es la oportunidad de negocio en ese tiempo de crisis, donde la historia nos ha demostrado que en las crisis, grandes crisis, no se acaba el dinero, simplemente cambia de dueño hacia lo que más se necesita en ese momento de crisis. En Inmunotech tenemos lo que la gente necesita en este tiempo. Por eso estamos creciendo tan fuerte. Háblanos de la oportunidad financiera tan grande que nos ofrece Inmunotech. Mi querido doctor Ricardo, creo que estas palabras que usted ha mencionado, hoy más que nunca, dado todo el distanciamiento, dadas las condiciones de las que nos estamos moviendo, son muy valiosas. Me permito poner una experiencia nada más. Mi padre, durante muchos años, fue un funcionario privado y cuando él jubiló de su compañía, recibió su fiesta, recibió su placa, su reconocimiento, porque él vivió una época donde los empleados tenían la confianza del contrato implícito. Es decir, tu compañía se va a preocupar por ti hasta que jubiles, e incluso después. Desafortunadamente hoy, eso ya no existe. Y más aún, en este momento de crisis, donde realmente la parte del funcionamiento del motor económico de todos los países se ha quebrado por estas circunstancias. Pero tenemos una bendición en las manos, para todos ustedes quienes nos escuchan por primera vez, para quienes están iniciando en este proyecto. Tenemos una bendición, porque a través de un producto que atiende una necesidad básica, la salud, el bienestar, podemos compartir y podemos también generar un emprendimiento, un emprendimiento muy sólido, un emprendimiento donde realmente unido a un modelo de negocios, el modelo del multinivel, del mercado en redes, hace que no solamente quienes lleguen a la compañía, sino quienes también participen de sus beneficios, puedan tener un logro, un resultado económico. No se trata, y siempre trato de señalar esto, no se trata de la parte mercantilista per se. Se trata de que cuando realmente una persona obra de corazón y comparte, podemos generar beneficios para todos. Podemos todos ganar, ganar. Habrá personas que con el producto realmente mejoren su salud. Eso es muy válido. Habrá personas que también, compartiendo la oportunidad, puedan ir desarrollando un negocio. Es absolutamente válido. Es absolutamente loable el hecho de que una persona, transmitiendo un beneficio, haciéndole bien a la gente, también puede recibir una retribución. Y aquí me permito señalar algo que escuché una vez de un platino, un maestro, que hace parte del equipo de liderazgo, cuando le dijeron, oye, tú cada vez tienes un cheque más grande. Y lo que él contestó para mí fueron palabras muy sabias. Significa que cada vez más personas están siendo beneficiadas. Entonces, realmente, el proyecto a nosotros nos invita a compartir. Y por añadidura, como un resultado natural, también vamos a recibir una compensación económica ligada a todo el beneficio que le estamos compartiendo a muchísimas personas. Que no está necesariamente ligado a un lugar, a un tiempo. Porque este proyecto es imperecedero. Este proyecto va a trascender fronteras y va a trascender la barrera del tiempo. Lo que se está haciendo hoy es plantar una semilla. Y me quedo con esta reflexión. Cuando escuché decir que uno puede contar las semillas de la manzana. Pero nunca, jamás va a poder contar las manzanas que vengan de la semilla. Impresionante, impresionante reflexión, Ruth Yaliro. Y bueno, haber vivido ese crucero inolvidable, ese viaje mágico. Siendo anfitriones ustedes en Miami, ahí volamos todo mundo. Y nos subimos a ese barco inolvidable, de los mejores barcos del mundo, recorriendo el Caribe, que fue inolvidable realmente. Pero esto es lo que tiene que vivir toda la familia Inunotech. Por eso, en este momento, queda todo abril, mayo, junio y julio para ganarse el viaje a Xcaret. Un lugar mágico que a final de año estaremos con todo incluido los parques temáticos que tiene Xcaret y la gente de Estados Unidos y Europa. Bueno, Xcaret va a ser para México, Latinoamérica, toda Latinoamérica, la TAM. Y para Estados Unidos y Europa va a ser un resort en Miami, de los mejores lugares de Miami, con todo incluido. Avión, alimentos, todo incluido. Y a la vez, estamos concursando también para el viaje Elite, que termina en enero 2002, el concurso, 2022, perdón, este concurso. Y para finales de mayo, estar en un viaje inolvidable a Múnich, Alemania, y Berlín, Alemania. Sin duda, vamos a generar más personas ganándoselo. Quiero saber en el chat, ¿quién ya lleva más de 5,000, 10,000, 20,000 créditos? Yo sé que muchos van a decir, no, yo ya me lo gané, ¿desde cuándo? Hay muchos ganadores en el primer mes. El segundo mes hubo más ganadores. El tercero, bueno, hubo rápidamente ganadores del SPA. Con todos se ganaron muchos. Ya varios tienen más de 50, 60,000 créditos. Ya apunta a ganarse para una persona. Ya hay ganadores de dos personas. Es impresionante. Escríbenos, por favor, cuántos créditos de viaje llevas. Y todavía quedan muchos meses. Tenemos históricamente el dato de que en julio que llega gente nueva a Inmunotech, que es el último mes de los concursos, siempre hay gente que en un mes se gana el viaje. Imagínense, quedan cuatro meses. Es que vamos por más ganadores. Vamos por más ganadores. Y yo quiero que Ruth y Aliro den el mensaje final para esas personas nuevas. De verdad que puede haber que siempre llegan personas que después me doy cuenta que vienen buscando, desesperados, una oportunidad de salud porque algún familiar o ellos mismos están pasando por un desafío muy fuerte. O algunos también, aparte de salud, desafío financiero. O hay gente que perdió su negocio, perdió su empleo, tiene deudas que piensa que son impagables. Sí, yo quiero decirles que hay esperanza. Inmunotech es una herramienta, es un vehículo. Yo quiero que Ruth les dé un mensaje a esas personas nuevas, a los que están asociados, platas, oros, para que se comprometan y vayan por todo a lograr sus sueños hacia el diamante y superior. Adelante, Ruth, y después Aliro. Gracias, doctor. Yo solamente a las personas que están aquí, que son líderes, plata, oro, cualquier rango, dentro de mi mayor sugerencia, mi mejor consejo, puedo decirlo, es déjate guiar. Siempre cuando uno parte en este proyecto, tiene que dejarse guiar de su líder ascendente, de su patrocinador. Este no es un negocio para llaneros solitarios. Este negocio es para hacerlo en equipo y, por supuesto, siempre tu patrocinador o tu líder ascendente ya partió, ya cometió errores, pero también ya tiene aciertos. Por lo tanto, yo sí invito a todos los líderes a dejarse guiar, a seguir un sistema, a dejarse acompañar. Porque cuando uno se deja acompañar y sigue un sistema, es infalible tener resultados exitosos. Esa es mi mayor sugerencia porque nosotros lo vivimos, lo sentimos en carne propia y es lo que invitamos a todos los líderes que son parte de la organización. A ti que estás hoy por primera vez, que no sabes si todo lo que hoy has escuchado es verdad. Dices, tal vez, probablemente, este doctor que habla, habla muy bien, esas parejas que estuvieron, cuentan algo bonito, pero esto será verdad. Yo te pido, te invito a que hables con la persona que te invitó. Yo siempre digo que los líderes que hoy te invitaron están listos para acompañarte. Algo que me encanta de este proyecto es de que aquí nosotros no incorporamos personas. Nosotros nos volvemos responsables de la vida de las personas que traemos a este proyecto. ¿Por qué no harías el proyecto tú con nosotros? Yo te pregunto, ¿por qué no lo harías? Si realmente te estamos hablando desde el lado de la certeza. Entonces, para ti que estás por primera vez, te invito a que hables con esa persona. Y yo siempre digo, estás a una decisión de tener una vida distinta. Impresionante. Antes de que nos comparta, Aliro, felicidades, Ruth, por tus bellas palabras. Gracias, gracias. Estoy sorprendido y confirmo lo que estoy viendo de reojo. Veo el chat y me quedo de lado la cantidad de gente que habla de 15,000 créditos, 20,000 créditos, 60,000 créditos y más. Es muchísimo. Dicen que va a ser récord histórico este año de ganadores. Se habla de más de 3,000 ganadores. Podemos llegar a 4,000 o más. Es impresionante. De verdad, vamos por más porque eso implica, entre más ganadores, implica más testimonio de salud. El producto llegó a más gente. La gente logró generar más rangos, más cheque y todo mundo gana. Eso es lo que implica el ganarse un viaje. Y yo quiero felicitarlos a todos y quiero que escuchemos el mensaje final de nuestro platino, Aliro Morales. Adelante, Aliro. Muchas gracias, doctor. Dicen por ahí que una caminata de mil kilómetros inicia con un paso. Este proyecto te va a llevar a donde tú quieras. Aliro Morales inicia con una decisión, la decisión de querer cambiar tu vida. Y cuando uno toma una decisión, el camino se presenta solo. Todo lo que se requiera para trascender, todo lo que se necesite para caminar en ese camino, se encuentra en un solo lugar. Aquí. Se encuentra dentro de ti. Habrá gente que diga, bueno, en realidad lo que pasa es de que necesito prepararme, necesito estudiar, necesito un montón de condiciones externas como para poder ser exitoso. El éxito está dentro de ti. El éxito debes dejarlo salir. Debes trabajar en búsqueda de él, pero toda esa energía, toda esa fuerza que te va a llevar a recorrer el camino de tus sueños, está ya dentro de ti. Solamente hay que dejarla fluir, solamente hay que dejarse llevar, porque esta es la compañía de los sueños rápidos. Y quien sueña en grande, así de grande, los hace ver realidad. La verdad es de que no hay otro mensaje, es simple y llanamente, sigue tus sueños. Tus sueños están ahí, esperándote. Trabaja por ellos.